Bueno mi gente, nos encontramos aquí en la nueva sucursal de McDonald's en el Hilton. No mentira, mentira, nos encontramos aquí celebrando los 45 años de McDonald's en Panamá. Estamos con el señor Andrés. ¿Y cómo te sientes aquí hoy? Bueno la verdad, conocí por primera vez a Ronald McDonald. Bueno, yo soy como, no sé, como la nubia de Ronald McDonald. Bueno damas y caballeros, nos encontramos celebrando los 45 años de McDonald's en Panamá. Yo me encuentro muy bien acompañado además de todo el staff de Calle 7, por supuesto de las personas hacedoras de que esta gran marca se encuentre con nosotros. Por acá me encuentro con Ada y con Marta. Quiero compartir un poquito con ustedes la alegría que siente el pueblo panameño y obviamente ustedes también de estar junto con nosotros. Bueno, nosotros encantados de tenerlos aquí y agradecerle a toda la familia panameña por su preferencia. Por visitarnos siempre, por los productos que consumen, por los momentos en familia y por dejarnos ser parte de su vida. Bueno, son muchos años. ¡Qué sorpresa este McDonald's para toda la gente! Bueno, estos 45 años los estamos celebrando aquí, pero también los celebramos con el pueblo panameño. Con una súper promoción de lunes a viernes, esos McDonald's favoritos, eso que le gusta al panameño. Con lo que estos 45 años hemos vivido a 3.99 para disfrutarlo, solamente el McDonald's. Ahí está, bueno damas y caballeros, seguimos disfrutando por acá y vamos a ver todo lo que pasó aquí, celebrando el aniversario de McDonald's en Panamá. ¡Oh my God! Yo nunca había conocido a este personaje. Es la primera vez que te conozco. Desde los 5 años yo quería conocerte. Oye, qué bueno. Yo también la quería conocer. ¿En serio? ¡Woo! ¡Yay! Y bueno mi gente, esto fue todo el día de la celebración de los 45 años de McDonald's. Estamos aquí con mi primo hermano, Ronald McDonald. Esto fue Calle 7, donde la competencia... Es de verdad. Y te lo dice Ronald McDonald, ya lo sabes. Ronald, ¿tú qué opinas? Yo debo salir en el calendario, ¿sí o no? Yo pienso que sí. ¿Estás oyendo, Marco? Mi humilde opinión, mi humilde opinión debe salir en el calendario. Ellos son familia, ¿ustedes están viendo el parentesco? Yo te voy a decir una cosa, una cosa es la familia y otra es el talento, el tipo tiene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!